Buenos días, esperenme, vamos, 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 el día de hoy les estoy blogueando porque, vamos, 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 no, 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 ya me enredaste. Camina, camina, porque voy a llevar a Fresa a Pérez Mar, porque trae un buen de nudos en el cabello, entonces estamos caminando, pero no les blogueé desde el principio de la casa porque no sé si por dónde voy, voy bien. Hey, hey, ah, esperenme, va a hacer pipí, va a hacer pipí. Hey, 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 ya, 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 a lo que vamos. Y creo que ya llegué, sí, ya llegué porque ahí dice Toysaros, entonces lo más seguro es que voy a hacer tiempo porque su cita es a las once y media. Ven acá, Fresa. Vamos. Les enseño a la gorda, está toda peluda y fea. Vamos, Fresa. Vean, está toda peluda y fea. Ya llegamos, está ahí junto al Toysaros, el Persmart. Está muy cerca de donde vivo. Justamente ya podemos pasar. Ah, no, sí, sí podemos pasar. Pérez Mar, traigo una cara de sueño horrible. Fresa. Ya llegamos, pero su cita es hasta las once y media y son once y diecinueve. Bueno, ya que falta, ¿verdad? Pero en fin, aquí andamos, aquí andamos. Ahorita voy a ver en dónde me siento o qué hago de mientras en lo que se hace su cita. Fue muy rápido llegar. En el Mats me decía que diecinueve minutos y no no lo creía, entonces me vine antes. Fresa. Déjenme ver qué hora es. Me la van a dar como tres y media a cuatro. Lo bueno que hoy estoy en casita, así que súper bien. Hagan de cuenta que me la van a dejar pelona. Ya me dijeron, entre tres y media a cuatro me la entregan. Le van a marcar al gordo porque está a nombre del gordito. ¿Y qué? ¿Por qué me la van a dejar pelona cuando está súper peluda? Porque la canija desgraciada se restriega en la alfombra. Entonces lo que pasa con eso es que se le hacen nudos. Y ella no estaba acostumbrada, pues, a toda la casa alfombrada, ¿no? Entonces se le hizo súper nudo. Ella me dijeron, no, la vamos a tener que pelar. Iba a quedar de esta forma. medio así de... No quería, sí, porque... Este... En Petco... Como que me la... O sea, me la pelaban, pero tenía como que... Un... No sé, un centímetro de pelo más, ¿no? Y ya ahorita me dijeron que no, pero pues es que... Este es el que me queda cerca de mi casa, así que no voy a tener problema alguno de nada. Y... Pues al rato vamos a besar por ella. De mientras nosotros vamos a casita porque tenemos cosas que hacer. Bueno, los dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Un día los voy a traer, está muy bonita, les muestro Un poco de tráfico porque están haciendo una construcción aquí atrás Van a poner una línea del metro Mira que hay un chanel aquí Pero sí, así vamos, ando super equis porque tenía que venir ya a la cita con... Bueno, ahora vamos a cruzar A esperar A la casa, voy a tener que subir escaleras hacia la casa Y vamos a hacer unas cositas porque tengo mucho, mucho trabajo que hacer Chicos, ya vengo de regreso, disculpen mi carita No les había blogueado, se me olvidó Pero ya me dijeron que ya estaba lista fresa Son las 1, 2 de la tarde yo creo Y me habían dicho que estaba entre las 3 y media a 4 Así que veamos, qué tal está mi gordita Obviamente la vamos a ver ratiquiquica O sea, toda una rata porque va a estar pelada Y ya llegamos Bueno, falta un poco llegar, pero ya estamos Traigo una bolsa Porque traigo dos suéteres Y no sé cuál de los dos Me la proteja del frío porque hace frío Ah, traigo agua Y me van a acompañar porque le voy a comprar unos calzoncitos Este, anda en sus días Entonces, ya vi una mancha en la alfombra y me quedo así de... Entonces le voy a comprar calzones porque anda en sus días mi niña Y ya El gordo me está whatsappeando Y ahorita vamos a ver Pues les digo Chequé si traigo Mi tarjeta, pero igual forma aquí aceptan Apple Pay Así que si le hubiera olvidado no pasa nada Aquí estoy Y vamos a entrar Vamos a entrar Ok Déjenme le quito Ay Una ratita mi niña Y ahora vamos a comprar los calzones Me dijeron que tal vez es una talla mediana porque Los otros ya pues serían para Perro Perro grande Ay, el caso es cómo le voy a probar esto si no le queda Large Ay, no sé chicos No sé, estos me agradan Obvio este no, verdad Este sería aquí Pero este es medio Estos me gustaron Son rosita y tienen mejor agarre Son cinco dólares más, pero Ay, pero ahorita como está, si creen que le quede Ay, fresa me enredas Vean, es que si no son esos serían estos Pero estos son literal así Ah no, también tienen agarre Entonces mejor estos los dejo y pago estos A mi niña Ya le compré sus calzones No me decidía cuáles, pero le compré esos Y le puse su suetercito porque no sabía cuán ponerle Rosa, vamos Vente Fresa Vamos de regreso mis chicos Para los que me preguntaban ya Y bueno chicos, para los que tenían dudas si le habrá quedado Sus calzoncitos, si le quedó sus calzoncitos Vamos Rosa, a tu cama Ven A tu cama, a tu cama, a tu cama, a tu cama, a tu cama Así es como se ve Le puse su sueter Y ya nosotras estamos en casita Y se ve divino Se ve divino, pero quedó toda ratita Quedó toda ratita Mi bebé